Número 2 de la mañana, presentados por Carnicería Sabdi seguramente. Los saludamos nuevamente a Diego, que se viene algo muy lindo en cuanto al estudio, a la educación. Así que bueno, Dieguito, te escuchamos. Bueno chicos, otra vez los saludamos, sí, estamos en vísperas de otra fecha patria, que es el 20 de junio. Y bueno, en estos momentos se están realizando varios actos, hoy es el último día previo al feriado, al 20 de junio. Entonces en las instituciones agradecemos las invitaciones, no podemos llegar a todas obviamente por los compromisos, pero bueno, la Escuela Doña Anita, el Instituto Centro Social en este momento están realizando actos. Lo que sí, llegamos porque fue más temprano, allí en el Instituto Manuevegrano, en el Club San Jorge, se está realizando esta justa del saber. Ya es tradicional este evento, allí los chicos del secundario tienen que estudiar un poquito y después los profes de las asignaturas de sociales le hacen, mezclando un poco el juego con lo lúdico, con lo estudiantil, estudiar algo de la historia argentina. Allí se hace esta justa del saber con el motivo, obviamente, de los 40 años de la democracia. Esto fue el primer turno con los chicos de los tres primeros años y bueno, ahora ya están los más grandecitos haciendo esta especie de ocho escalones, como pueden ver allí en el piso. Van avanzando a medida que van respondiendo correctamente, esto se hace por curso. Así que bueno, celebramos y agradecemos la invitación del Instituto Manuevegrano para esta justa del saber. Si les parece, compartimos algunas palabritas. Estuvimos hablando allí con su director, con el profe Beto Gaitán, quien estaba muy contento y bueno, le consultamos acerca de esta linda jornada. Dale, lo vemos. Gracias, Diego. Hasta luego. Chau chicos, hasta luego. Exactamente, como todos los años, como decís vos, tradicionalmente, el Departamento de Ciencias Sociales del Instituto organiza la justa del saber con una temática específica, ¿verdad? En este caso son los 40 años de la democracia. Bueno, ¿participa toda la escuela? Sí, participa todo el alumnado en dos grupos. En este momento está participando el ciclo básico, primero, segundo y tercer año y después de las 10.30 va a participar el ciclo orientado. La modalidad de este año, aparte de la temática, es los ocho escalones. Hemos adaptado el programa, así que ahora hacemos contenido, vamos a vender el producto para las escuelas. No, más allá de la broma, se le ocurrió a los profesores organizarlo de esta manera para hacerlo más dinámico, que sea de interés de los chicos y están respondiendo y les gusta mucho. Bien. ¿Y los chicos han tenido que estudiar un poco? Claro, tenían un libreto para estudiar y tienen imágenes que lo apoyan. Van las temáticas de acuerdo a los distintos periodos de las cuatro décadas, de los 40 años, obviamente. Y también hay una parte de la música de todo este periodo, donde los chicos tienen que escuchar distintas canciones o distintas bandas de rock, sobre todo rock nacional, que para ellos también es una novedad y les gusta a mí mucho. Y también esa inspiración de toda la comunidad educativa. Sí, es lindo. Es otra forma de enseñanza. Los chicos aprenden también jugando de esta manera, compitiendo, y también van a tener sus premios como corresponde. ¿Algo más si quieres ver? No, no, como siempre agradecerles a CONED por estar presente aquí, acompañarnos y felicitar a los profesores de departamentos sociales que organizaron esta Justa del Saber. Perfecto, excelente. Me alegro mucho y está muy bueno que con juegos se vayan estudiando al mismo tiempo.